Nosotros lo hemos tomado por supuesto con mucho reconocimiento y con mucha alegría porque es algo por lo que venimos luchando hace más de 20 años. Hace 21 años exactamente, que fue cuando Menem y Cavallo vendieron por decreto esa parte del Parque 3 de Febrero a la Sociedad Agraria Argentina. Lo que tiene este lugar es que se convirtió en un emblema de lo que fue la corrupción del tiempo del Menemismo y de lo que es los negocios privados con los bienes públicos. La venta fue ilegal porque se hizo por decreto y no podía hacerlo sino por ley. Se hizo por un precio vil que inclusive violó la tasación oficial que había. Se vendió por 30 millones de pesos dólares en el tiempo del 1 a 1 en cuotas anuales cuando en realidad la tasación hablaba de 940 millones de dólares. En fin, a partir de allí ha habido todo tipo de ilegalidades. Le cedió su parte en la explotación porque sigue siendo a nombre de la Sociedad Agraria Argentina el dominio. Se cedió su parte a Francisco de Narváez. Francisco de Narváez formató sociedades anónimas para explotar el lugar. Una se llama Emprendimiento Universal Sociedad Anónima y otra se llama la Rural Sociedad Anónima. Utilizó también ilegalmente el predio, hizo negocios con él. El compromiso que tenía hasta el 2025 era pagar y no pagó. La recuperación, la nulidad del decreto es lo que debe hacerse. Hay algunos que andan hablando de expropiación, indemnización. Acá los que tienen que indemnizar al Estado Nacional, decir a todos nosotros, son quienes se apropiaron ilegalmente del lugar, que están procesados inclusive, y aquellos que lo han explotado también ilegalmente. Nosotros queremos que esto vuelva a integrarse al Parque 3 de Febrero, que sea un espacio educativo y un espacio cultural. Y entre otras cosas lo que siempre venimos pidiendo y solicitamos que así se haga, es que acá se haga conocer al pueblo, a la Ciudad de Buenos Aires, lo que es el campo pero en la realidad. Nosotros creemos que el campo, como se ha reivindicado en los últimos años, no es esta gente de los explotadores ojeros, los grandes ganaderos, los grandes terratenientes que representan a la Ciudad Rural Argentina, sino que el campo son, por ejemplo, los chacareros que generaron el grito del corte en 1912, que crearon la Federación Agraria Argentina, y aquellos que trabajan la tierra con mini emprendimientos, con esfuerzo, las cooperativas agrarias y demás. Yo creo que debemos apuntarse a difundir el trabajo de eso en este predio, integrando, repito, como espacio educativo y cultural, y no como lugar de fiestas, al Parque 3 de Febrero.